Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida, su hizo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, su hizo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, eh Esta noche pensándote detrás me pasé Andado perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca desea que no veo tus ojos, sí Baby, sacamos ya de este frenesí ¿Qué pasa contigo? Sé que yo nací, yeah Me delega con él fue una crisis Como chico para ti estoy busy, yeah Aparece, quiero verte, no tengo ganas difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y seguí a la perdida, su hizo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Este es el sonido de... EMI DJ Una vez más DJ Cuba Aunque va están entendiendo